Inditex realizó ayer lunes una muy buena figura que nos habla de la fortaleza actual del valor y nos hace pensar en el final de la corrección del corto plazo. Una buena prueba es el volumen negociado en el día de ayer. Las perspectivas técnicas de la compañía para las próximas jornadas son muy buenas. Si bien para una nueva toma de posiciones deberíamos esperar un cierre por encima de los 31,04 euros, esto dejaría a la compañía en su vida libre, lo que es la mejor situación posible en el que se puede ver un valor. Esto nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 35 euros, precios en los que no descartamos ver a la compañía antes de que lleguen los meses de verano. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que no hace más que confirmar la fortaleza de la compañía desde hace meses y la firme intención de continuar dibujando nuevos máximos históricos.